Llegó la mujer del futuro. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Once, once! ¡Once, once! Definitivamente, la mujer del futuro sabe que estar motivada es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida. Esto no es de que me voy a motivar por un día, mientras que hago un reto, mientras que hago un proyecto, mientras tanto. No. Esto es un estilo de vida. Entonces, la motivación, nosotros ya en un reto anterior habíamos visto cuatro cosas que estimulan al ser humano, y es la imaginación, la pasión, la motivación y ser un ejemplo. Esas cuatro cosas deben de ser un estilo de vida. Debe de ser un estilo de vida. Entonces, en ese orden de ideas, estamos trabajando el poder del enfoque cuántico para nosotros poder lograr las metas. Para nosotros lograr metas, tenemos que tener un enfoque y tenemos que tener, lógicamente, como una proyección. Eso es así. Esa es una proyección. Me gusta esa palabra de proyección. Porque yo estoy aquí en el presente y yo quiero proyectar al futuro algo. Es como una lámpara, como una luz. Ahorita voy a buscar, a ver si de pronto por ahí encuentro una lámpara, una proyección. Entonces, el poder del enfoque precisamente es poder atravesar y hacer que ese sueño, que esa meta, que esa mujer que está en tu imaginación pueda materializarse. Ese es el trabajo que nosotras estamos haciendo todos los días. Ese es el poder del enfoque. Entonces, en ese poder del enfoque, nosotras nos tenemos que mantener motivadas. Y la motivación tiene que ser un estilo. Es un estilo de vida. Eso es lo que tiene que ser la motivación. Entonces, en ese poder del enfoque, vamos a mirar. Hoy es el día número, ¡ay, qué emoción! Hoy es el día número 23. Vuelvo y insisto. Hoy es el futuro. Tu día, el día tuyo y el día mío tienen 24 horas. Las dos nos tenemos limpio. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Es una decisión y es un estilo de vida mantenernos motivadas. Día número 23 del reto de 45 días. Y se llama el poder del enfoque cuántico. Ok. Estábamos viendo que uno de los siete errores, para mantenernos, uno de los siete errores. Cuando hacemos nosotros las metas, uno de esos errores es la motivación, no tener motivación. Pero eso es lo que estamos nosotras aprendiendo a trabajar. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estar motivada es un estilo de vida. Estar motivada es un estilo de vida. Bueno, los que vayan llegando, la verdad, no sé quién hay acá, porque no logro ver, pero no importa. Yo me voy a enfocar en esto. Y si me dicen, hola, ¿cómo estás? Entonces, yo con mucho gusto te digo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Para saber quién está. Tranquila, Marimilta. Tranquila, Marimilta. Voy a leer, me voy a concentrar y ahorita saludo. Bueno, estamos teniendo de guía este libro. Esta es la guía que estamos teniendo. Y si deseas, este libro es un manual y lo puedes adquirir en... Pero, ¿dónde está? Mira, yo no encuentro. ¿Qué me pasa? Ahí está para descargarlo en Amazon. Vamos a leer. Perdón. No tener motivación en relación con este error es uno de los más delicados que se puede cometer, porque si no hay motivación, es muy posible que abandones la meta que te propongas. O simplemente, cuando se inicia muy motivado y al final sientes que ya no aguantas más. Se tira la toalla, como decimos los colombianos. Se pierde todo interés. La vida está llena de retos. Si fuera fácil, sería maravilloso. Si todo cae del cielo, sería supremamente espectacular. ¿Sí o no? Que sería maravilloso que todo caiga del cielo. Debes mantenerte motivado todos los días. Es que esto es... La motivación es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es como que si no me voy a motivar hoy... Hoy es domingo. Y hoy, yo hoy no quería hacer el video. Los domingos, yo no quiero hacer el video. Los domingos no quiero estar aquí. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Sobreponerme. Y esto es muy importante. Mira, lo voy a leer. Debes mantenerte motivada todos los días. Recuerda que anteriormente mencioné que a veces me levanto y digo, esto es un programa, ojo con los programas, que pereza. Yo me quiero quedar acostada. Y este libro lo escribí hace... En el 2014 al 2018. Y hoy todavía estoy diciendo lo mismo. ¿Es un programa o no es un programa? ¿Esto es del diario vivir o no es del diario vivir? Esto es... Yo diría que esto es eterno. Es eterno. Es por la eternidad. Esto es por la eternidad. Si yo soy un átomo, si yo soy una partícula subatómica, si yo soy una mujer cuántica, entonces quiere decir que yo cuánticamente soy eterna. Yo soy eterna. Yo soy una energía eterna. Entonces, por la eternidad voy a tener este programa que voy a hacer con él. Entonces, debo mantenerme motivada todos los días. Esto es una cuestión de todos los días. Recuerda que anteriormente mencioné que a veces me levanto y digo, qué pereza, me quiero quedar acostada. La pregunta es, y me gustaría que te preguntaras, mira la pregunta. Si te quedas acostada, ¿vas a lograr lo que quieres? Esa es una buena pregunta. La mujer del futuro... Esa es una buena pregunta. Me gustaría que te hicieras esa pregunta. La mujer del futuro... Sabe que... Estar motivada es un estilo de vida. Es que hoy estoy motivada. Es que hoy estoy desanimada. Es que hoy no sé qué hacer. Es que hoy me dio la depresión. Es que hoy... Ay, yo no quiero. Es que un momentico estoy muy alegre. Y hoy otro momentico estoy muy triste. Y entonces es una montaña de emociones, unos altibajos, una bipolaridad. Eso se llama ser bipolar. Y yo lo soy. Yo lo reconozco. Y yo lo acepto. Yo no estoy diciendo que yo no soy bipolar. Sí lo soy. Mucho. Y mucho. Y soy demasiado bipolar. Claro. Quien lo creyera. Pero es verdad. Entonces, ¿qué es lo que sabe la mujer del futuro? Sabe estar... Que estar motivada es un estilo de vida. Ok. Que estar... Motivada... Es... Un... Estilo... De... Vida. Listo. Entonces, la pregunta es... Si yo me quedo acostada hoy, voy a lograr lo que yo quiero. Luisa, ayer quedamos en una tarea. Yo necesito terminar este libro. El que estoy escribiendo. No este. El otro. El que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Y ayer trabajé hasta las seis de la tarde y no terminé. Me falta, como decimos, un chin. Me falta un chin. Un chin. Un chin. Pero no lo he terminado. Y hoy, físicamente, no me levanté a las cinco de la mañana porque los domingos me di ese espacio. Pero no lo he terminado. Y ya hoy es 30 de septiembre. Y entonces la pregunta es, ¿para cuándo lo vas a terminar? ¿Qué es lo que tanto le estás haciendo a ese libro? Ahí hay un programa y quiero que trabajemos hoy esa parte. Déjame termino aquí. La pregunta que yo me hago todos los días y que este es un tip que yo quiero darles a ustedes es, pregúntense. No. Mira. No queremos hacer las cosas. No las queremos hacer. Nos queremos... Nos tenemos que esforzar. Nos tenemos que esforzar. La pregunta que yo te quiero hacer es, si te quedas acostada. Esa es la pregunta. La pregunta es, si te quedas acostada, vas a lograr lo que quieres. Esa es la pregunta que te quiero hacer. Si esta mujer que yo veo aquí en esta pantalla hoy, esta es la que yo quiero que esa mujer del futuro sea una escritora famosa, que esa mujer del futuro escriba un libro, que esa mujer del futuro le pueda ayudar a las mujeres. Pero si yo me quedo acostada, yo lo voy a lograr, si yo continúo con esta bipolaridad que tengo, que manejo, que un momento estoy arriba, otro momento estoy arriba, otro momento estoy abajo. Me puedo quedar abajo, ¿me puedo quedar abajo varios días? En esa inestabilidad emocional, ¿usted cree que yo lo puedo lograr? O siendo honestos, yo tengo que hacer algunos cambios. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de la importancia de reconocernos ese, ese, eso. Bueno, ah, por aquí ya. Hola, ¿cómo estás, Luisa? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar. Ay, tan bella. Gracias por estar aquí. Hermosa, gracias a ti. Ustedes me levantan. Ustedes me levantan. Esto es, esto es un, esto es un, esto es así, mira. Por eso hay que buscar esta, por eso nosotros tenemos que buscar un grupo. Porque es que el mundo se mueve con dos. Y el equilibrio, el equilibrio, el uno, dos y el equilibrio está en el centro. Entonces, el mundo se mueve así, se mueve en este sentido. Y este once, once es ese despertar, ese, ese, hoy me quedo en la cama. Y yo decía, si me levanto o no me levanto, pierdo el día, pierdo un día. Son muchas cosas, muchachas. Entonces, la verdad que, que es, es importante eso. Bueno, entonces, voy a leer lo que, lo que han aprendido hasta ahora. Las preguntas, contéstenme esa pregunta. Me parece que es muy importante. La mujer del futuro, la que yo quiero, esa que yo proyecto, esa mujer tendría que seguir haciendo las cosas que hace hoy o tiene que hacer cambios. Hay, hay muchos cambios. Porque imagínese que entonces yo me tengo que comprometer a imprimir el libro, me tengo que comprometer a organizar el evento, me tengo que comprometer, o sea, yo voy a tener ciertos cambios. En mi vida. Y eso implica un movimiento. Esa es una buena pregunta. Entonces, si me quedo acostada, voy a lograr lo que quiero. La motivación tiene que ser un estilo de vida. Somos, exactamente, somos un equipo que trabajamos en comunidad. Hola, bueno, voy a leer. Gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás, Elena? Luisa, no me va a arreglar, va a seguir, pero si no se levanta. No se, no se va a arreglar, va a seguir peor si no se levanta. Total, total. Es una fuerza, es una fuerza mayor. Esto requiere de una fuerza mayor. Ahí no hay, esto es un programa que nosotros tenemos que auto evaluarnos todos los días. Mira, pueden pasar. Como te digo, esto yo lo sé hace cuatro años, pero sin embargo, mi cuerpo hoy todavía lo está, lo tengo que realimentar. Entonces, exactamente, yo soy bipolar, total. Luisa, tú y yo, yo no sé quién más se reconoce, pero más bipolar que yo no hay otra. Y la gente a veces dice, ¿en serio, Maribel, usted es bipolar? Y yo les digo, sí, yo sí soy bipolar. Yo lo reconozco, lo acepto. Yo soy bipolar, histérica, neurótica. Ay, Luisa, usted me hace dar risa. Muchachas, jugo de pura zanahoria, extracto de zanahoria. Que no me vaya a ensuciar, que no me vaya a ensuciar mi linda y hermosa blusa. A ver, vamos a leer a Luisa aquí, que Luisa es una mujer especial. Yo la amo. Ana María también es una mujer especial. Vamos a ver qué me escribió Luisa. Luisa dice, yo soy bipolar, histérica, neurótica. Si corrigida, eso nadie lo va a cambiar, ni yo misma lo podré cambiar, porque el cambio no existe. Pero sí existe manejar todas esas situaciones. Por eso, mujeres, tenemos que seguir empoderándonos para ser capaces de manejar las emociones. Exactamente, Luisa. Somos un equipo, trabajamos en comunidad. Yes, jaja, estamos sincronizados. Estoy tomando jugo de zanahoria justo en este momento. Muy bueno para los ojos. O sea, no es que, como yo uso tanto la computadora y desde las 5 de la mañana estoy aquí escribiendo, los ojos se desgastan y es necesario cuidarme. O sea, alimentarme bien. La alimentación también es un estilo de vida y la alimentación también tengo que... A ver, tengo que, tenemos que cuidarnos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a mirar que la motivación es verdad, Luisa, lo que estás diciendo. O sea, reconozco que soy bipolar, soy neurótica, tengo muchas, muchas, pero demasiadas miedos escondidos. Cada vez que me voy a ver descubierta en ese compromiso, yo le tengo miedo a la responsabilidad. Yo le tengo miedo a esa responsabilidad, a lo que implica este trabajo de mantenerme todos los días en una posición de levantarme y a las 11 y 11 salir y a las 11 y 11 me tengo que bañar. Pero gracias a Dios encontré un método, encontré un sistema que me hace levantar. Y esto es lo que hace que yo me levante. Porque si yo estuviera aquí sola, aquí me quedo, aquí me quedo. Y entonces esto, a Luz, esto la hace levantar. Y entonces a Luisa, esto la hace levantar. Y a Ana María, esto la hace levantar. Y por eso nosotros estamos creando un movimiento. Nosotras somos un movimiento. Lo que pasa es que esto es un movimiento. Esa es la palabra correcta. Esto es un movimiento. De mujeres empoderadas. Porque el hombre no es tan bipolar. Yo no sé si los hombres son así. Yo veo que mi esposo es como tranquilo. Él como que vive en un estado de relax. Pero yo sí soy de altibajos. Entonces, mira, yo soy como así. Este es mi, así, así. Un mar de emociones. Y ese sí, así es Luisa, como tú dices. Mire, yo soy bipolar, histérica, neurótica, psicorrígida. Oh my God, eso nadie lo va a cambiar. Exactamente. Eso es un programa que está en el ADN. Eso es sangre. Es como si nosotros, digámoslo, fuéramos un edificio. Y ese edificio nosotros lo demolemos. Y nosotros no nos podemos demoler. Nosotros no nos podemos destruir. Ah, no, ese edificio, como está muy viejo y como es bipolar y como no sirve, demuélalo y haga uno nuevo. Así no funcionamos nosotros. Nosotros no funcionamos así. Porque entonces yo ya sería nueva hace como 20 años. Porque yo hace 20 años estoy buscando y estoy aprendiendo cómo ser mejor persona. Cuando yo tenía 23 años, y es que este librito yo lo amo, porque este librito es el que me está ayudando a mí a entender. Cuando yo tenía 23 años, ¿y cuántos años tengo? 52. O sea, ¿cuántos años tiene este librito? Tiene 30 años este libro. O sea, que yo hace 30 años sé la importancia del enfoque. Hace 30 años sé lo que estamos hablando. A lo mejor lo que estemos hablando no es nada nuevo. Yo no estoy descubriendo el agua tibia. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Pero lo que sí sé y sé que es nuevo es que por mucho que yo estudie y que yo aprenda, si yo no hago ese cambio diariamente, esto se queda en el olvido. Porque entonces, si uno se pudiera demoler, si uno se pudiera destruir y renacer, ¿cómo lo harías? O sea, es que no, es que no, no, no se puede destruir y mandar por allá. No, no. Es como aprender a automotivarme, aprender a hacerme las preguntas correctas. Y una pregunta correcta es esa. Si yo me quedo acostada, ¿voy a lograr lo que yo quiero? ¿Cómo verme en el futuro? Esa es una buena pregunta. Y esa es una pregunta que todos los días nosotras nos tenemos que hacer para podernos superar. Estamos sincronizadas. Justo en ese momento comemos. Luisa, ¿de dónde sacas esos muñequitos? ¿De dónde sacaste esa zanahoria? Estoy buscando la zanahoria. Ah, ya la encontré. Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya encontré la zanahoria. Bueno, cuéntame, ¿qué aprendieron? Yo aprendí esto. Aprendí que un equipo, una comunidad me mantiene, me mantiene, me mantiene viva. Esto se canceló. Qué raro. Hola, Lina, ¿cómo estás? Eso, qué rico. Yo tampoco quiero más cama. No quiero más infierno de depresión, duda. Luisa, es muy, me encanta esa parte que colocas infierno. Porque ahora que estoy escribiendo este libro, las puertas del cielo están abiertas para ti. A veces nosotros creemos que el infierno está muy lejos. Y eso lo vivimos, el infierno lo vivimos todos los días. Cuando estamos en la cama, cuando estamos con depresión, cuando estamos sin deseos. No estar motivada. O sea, estar motivada es un estilo de vida. Me levanté, qué rico. Hoy es una oportunidad. Hoy está la puerta abierta para poder hacer mis sueños realidad. Porque si me acuesto y no amanezco, pues entonces fue que me morí. Y punto. Y me quedé por allá perdida en el espacio. No sé para dónde se va uno cuando se muere. Pero, qué rico. Yo tampoco quiero más cama. Me quiero, no quiero más infierno de depresión. La falta de compromiso conmigo misma. Quiero compromiso. Quiero atravesar el túnel del miedo. En ese túnel del miedo, Luisa, aquí voy yo. Atravesar el túnel del miedo. ¿Quién quiere atravesar el túnel del miedo? El túnel del miedo. Usted, usted, anoche soñé. ¿Quieren que les cuente chisme? Chisme, chisme. ¿Qué soñó? ¿Qué soñó? Oh, my God. Qué delicia esto. Qué cosa más rica. Extracto de zanahoria. Delicioso. La verdad. Mira, lo que soñé. Soñé precisamente, Luisa, en un túnel. Y es que en este momento estoy sintiendo el miedo de lo que es la fama y lo que es el compromiso. Sí, así es. Así es. Estoy sintiendo el miedo. Dios mío, bendito sea mi Dios. Tengo miedo de la fama y el compromiso. Te quiero volver a enterrar. Ustedes saben que yo tengo un programa de bancarrota. Entonces, el programa de bancarrota es el que hace que te abandones. Cuando ya vas a lograr, cuando ya vas a lograr salir, cuando ya vas a lograr salir de eso. Entonces, ¿sabes qué soñé, Luisa? Soñé, voy a cerrar los ojos para acordarme del sueño porque lo tengo, lo tengo vivo, lo tengo como si fuera verdad. Entonces, soñé que había un túnel y eso estaba lleno de agua, Luisa. Estaba lleno de agua y entonces no había por dónde pasar. Y había una persona, yo no sé si era Adriana, soñé de pronto con Adriana, a lo mejor era Adriana, y me decía, venga, venga, vamos a meternos allá. Y yo le decía, no, eso está lleno de agua. Y me dijo, ¿pero qué importa? Y estaba lloviznando y me decía, no, venga, venga. Y me hacía así, venga, 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 metámonos y juguemos dentro del agua. Y yo le decía, no, 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 yo no me quiero meter ahí, yo no me quiero mojar. Y ella me decía, pero venid, venga, disfrutemos de eso. Y entonces, yo le hice caso y me fui, pero resulta que pasar, esa agua era meterse dentro del túnel, era un túnel y tenía que meterse dentro del túnel y era un túnel que yo, sinceramente, Luisa, te digo la verdad, en el sueño yo no me metía al túnel. Y todo el que salía decía, oh my God, qué cosa tan miedosa, oh my God, qué es eso tan horrible. Y yo era ahí mirando y recogiéndolas y preguntando que cómo, que cómo se habían sentido. Y me decían que era horrible haber pasado ese túnel. Eso lo soñé, eso fue un sueño. Eso fue un sueño. Entonces, fíjate, en ese sueño, esos son miedos que están ocultos. Hay muchos miedos detrás de cada una de nosotros. Hay tantos miedos, yo soy la primera que los tengo. Son parte de mi vida, son parte de mi esencia y son parte de mi ser. Y lo acepto y lo reconozco. Tengo miedo a la fama, tengo miedo al éxito, tengo miedo a tener dinero. Porque nosotros tenemos un programa que pensamos que cuando tenemos dinero ya no vamos a ser felices. Nosotros pensamos es que es mejor, es mejor pobres pero felices. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Es que es mejor uno ser pobre que feliz. No, uno con dinero y tanta responsabilidad. A ustedes les ha pasado eso y entonces apenas van viendo que vienen unos pasos de animal gigante y que ustedes van a tener dinero y van a tener responsabilidades, eso las va tirando para atrás. Sí, Luisa, te lo juro. Era uno y era un túnel así tan, es que yo no me tiré. Yo me quedé esperando a que todas llegaran donde mí y yo les preguntaba ¿fue muy horrible? Eso. Y me dicen sí, fue horrible ese túnel, pasar ese túnel y eso es lo que yo tengo que pasar en este momento. Estoy que me muero del miedo, lo confieso. Y precisamente el confesar tus emociones hace que puedas liberarlas porque las emociones no hay que esconderlas. Las emociones no se esconden. Cuando la emoción se esconde, se convierte en sentimiento. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían? Perdón. Ah, miren, tengo hasta la voz, la garganta está. Perdón. Tengo hasta carraspera. Cuando la emoción se esconde, se convierte en sentimiento. Entonces, ya tendría, ya mi sentimiento ya es más de una mujer insegura. El miedo es normal sentirlo. ¿Por qué? Porque el miedo es lo que nos hace que nosotros nos defendamos y que nosotros nos salvemos porque viene un animal feroz y le va a comer. Pero, ¿cuál es el animal feroz que viene en este momento? Este es el animal feroz. Este es el animal feroz. ¡Wow! Aprendí que la motivación es un estilo de vida. Aprender cada día a manejar las emociones, los sentimientos de amar la vida, disfrutar y amar el proceso. Aprender cada día de las experiencias que tenemos exactamente. ¿Qué es el infierno terrenal? También existe. Estar muerto en vida, sí que es un infierno. Totalmente cierto. Yo, en estado de depresión, en estado de abandono, en estado de angustia, en estado de inseguridad, ese es un infierno. Ese es el infierno. ¿Cuáles son los dardos del maligno? A mí eso me encanta porque ahora estoy estudiando la Biblia y me está gustando tanto, tanto, tanto. Yo nunca en la vida había estudiado la Biblia, honestamente, nunca la había estudiado, pero últimamente la estoy estudiando porque me he dado cuenta que los dardos del maligno son los dardos de la duda. La duda, la duda hace que usted no tome un paso. Usted está dudando y la duda más grande es la duda mía, mi duda. Yo cuando dudo de mí, ese es el dardo más grande que me pueden lanzar y que no me lo lanza nadie, yo me lo lanzo todos los días, el dardo de la duda. Ese sí que es fuerte. Es que el infierno es terrenal existe, claro, totalmente, exactamente. Y guau, yo sé que tienes miedo, pero quiero sostentar tu sueño porque yo sé que ya lo vas a lograr atravesar. Cuando yo estés al otro lado, vamos a reír, a llorar de alegría, tan linda, pura magia, exactamente. Todos los días, todos los días tenemos que atravesar ese miedo y hoy estoy que me muero de miedo. lo acepto y lo reconozco, pero lo tengo que atravesar. y ahí está Luisa y ahí está Ana María y ahí está Luz y ahí están ustedes que me están ayudando a atravesar ese miedo. No soy yo la que les estoy ayudando a ustedes, son ustedes las que me están ayudando a mí. A veces creemos que somos nosotras las que ayudamos, y no es así. Entonces, gracias Luisa por estar ahí, me encanta ese sueño, para mí tiene mucho significado tu sueño. ¿Ya? ¿Ya? Me están cayendo los 20. Cuéntame, cuéntame Luisa qué 20 te están cayendo, que es muy importante esta conversación. A ver, cuéntame Luisa cómo te están cayendo los 20. Cuéntamelo, cuéntamelo. ¿Cómo te están cayendo los 20? ¿Cómo te están cayendo los 20, Luisa? Es muy importante porque ustedes creen que solamente, por ejemplo, a veces me dicen, ay, María Méndez, que hoy amanecí con un desgano, hoy amanecí con una desesperanza, hoy amanecí con una, con unas, no tengo motivación, no tengo motivación, no la tengo. Y a veces nosotros sonamos como de mucha palabrería, pero realmente esto es un, esto es una cosa grave, esto es una cosa que está en el ADN y es una cosa seria. Para otros puede ser, me cayeron los 20. Ok, me gustaría saber cuáles 20 te cayeron. Pero otros, para otros, puede ser horrible, quizás para ti no. Me encanta ese sueño. Ok, pero para otros puede ser horrible, quizás para ti no. Pero, ¿qué le pasa a esto? mira, no entiendo qué le pasó a esto, pero voy a ir allá. Para otros, quizás atravesar ese túnel era horrible, pero para ti quizás no. Puede ser, no, no, a veces no entiendo los sueños, pero cuando la emoción se esconde, se convierte en sentimiento, las emociones no las podemos esconder, las emociones no las podemos reprimir, las emociones, el trabajo que tenemos que hacer con las emociones es identificarlas, acepto y reconozco que tengo miedo, ese es, y no voy a pelear con él, porque hay una niña dentro de mí que ha sufrido y que ha tenido muchas experiencias y que precisamente eso es lo que estoy trabajando. Pero otros quizás, la depresión, la duda, son las enfermedades del alma y del espíritu. Yeah, 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 ya vas a atravesar, tú puedes eso, bravo. Pienso que ese sueño tuyo es una señal que te está enviando Dios, el universo te está diciendo a gritos que basta de miedos, que eres una mujer empoderada. Total, Luisa, si vieras que lo soñé y es tan real, pero tan real, tan real, es muy real. Y entonces, bueno, precisamente de eso se trata esto, se trata de identificar cuáles son esos miedos, se trata de poder todos los días empoderarnos y se trata de que cada día es un portal que nos va a ayudar a lograr ese sueño. Bueno, terminé, muchas gracias, Luisa, muy amables a todos ustedes, gracias Ana, a ver quién más está por aquí, gracias Lina Ojeda, debes creerte lo que te mereces, eres una si Luisa, tengo que trabajar mucho la valoración, yo en mi ADN tengo un programa de desvalorización, estoy desvalorizada totalmente y me vas a decir, ¿cómo así Marineta? Y todavía está desvalorizada, sí, todavía estoy desvalorizada, estoy trabajando ese programa, precisamente soy una experta en desvalorización, ese me gusta, debes creértelo, exactamente, creértelo, debes creértelo, debes creértelo, exacto, entonces, soy experta en desvalorización, sin embargo, aprenderé a valorarme, yo voy a aprender a valorarme y muchachas, yo voy a aprender a valorarme y cuando yo aprenda a valorarme, yo les voy a enseñar a ustedes cómo ustedes también se van a valorar, cómo también ustedes tienen un talento y que por ese talento vamos a ganar dinero, y vamos a ser millonarias, saludables y felices y vamos a vivir bien, lo que pasa es que hay unos programas que nos traicionan y esos son los dardos del enemigo que nos tiran, pero nosotros tenemos un escudo que es el escudo de la fe y el escudo de la fe es el escudo que nos va a hacer creer. exactamente, ya estás aprendiendo a valorarte, exactamente, entonces, ya cuando yo lo reconozco, cuando yo me miro en el espejo y yo me digo, Marimeda, usted tiene un programa de desvalorización, sí, no peleo y le digo, sí, lo acepto, lo acepto, y mi rostro, y mi rostro, cuando usted acepta sus problemas, cuando usted acepta sus programas, usted dice, sí, yo lo reconozco y lo acepto, porque eso es parte de la confesión, Dios quiere un corazón arrepentido y un corazón sincero y entonces yo tengo que ser sincera conmigo y si reconozco y acepto que tengo un programa de desvalorización, no voy a luchar más, no lucho más, la divinidad está conmigo, ¿qué más necesito? Señor, ¿qué más necesito? Me voy a rendir ante ti, Señor, y entonces de rodillas te pido, de rodillas te pido que me des fe, que me des el escudo de la fe, que me permitas creer que es verdad que yo merezco tener dinero, salud y felicidad, ¿por qué me cuesta tanto creer que yo puedo tener dinero, salud y felicidad? ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta tanto creerlo? ¿Por qué le tengo tanto miedo al dinero? ¿Qué es lo que pienso del dinero? ¿Qué es lo que hace que el dinero yo le huya al dinero? ¿Qué es lo que hace que yo le huya al dinero? ¿Por qué creo que con dinero yo no voy a ser feliz? Muchachas, yo ya terminé esto, o sea, yo ya terminé lo del día de hoy, pero es que esto es más grande que yo, esto es más grande que yo y en este momento me está cayendo un poco de veintes y yo tengo que dejar esto grabado para mi hijo, yo tengo que dejar esto grabado porque esto queda en el ADN porque esto es un programa de desvalorización y más de nosotras las mujeres, el hombre no está tan desvalorizado, el hombre tiene más capacidad para hacer dinero que nosotras. déjenme un segundito que es que me emocioné, me emocioné, me emocioné, no me quiero ir muchachas, no me quiero ir. Basta de miedo que eres una mujer empoderada. Yo creo que precisamente, Luisa, el tener los problemas que tenemos, por ejemplo, en el caso tuyo, Luisa, que estás digamos dices yo soy bipolar, yo soy neurótica, yo soy todas esas cosas y tener esos problemas y aprender a superarlos y tener un método para superarlos, precisamente eso es lo que nos va a ayudar a empoderar a las otras. Porque yo puedo hablar de lo que yo puedo hablar porque yo lo vivo todos los días en mi sangre. ¿Por qué puedo hablar del ADN porque yo puedo y lo veo todos los días en mi sangre? Porque yo puedo hablar de bancarrotas porque yo tuve nueve bancarrotas y lo viví. Entonces, eso es lo que nos ayuda a empoderar. Precisamente, Ana María, eso es lo que te va a ayudar a ti a empoderarte lo que nos está sucediendo. ya estoy aprendiendo, ya estás aprendiendo a valorarte. Ana, Ana, te amo mi amor. Luz, tan linda esta cosa hermosa. Grupo, las amo. Lina, yo soy, yo sé, qué raro. ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro?